Música Hola amigos del canal Eduardo Daro Pesca en la Patagonia El día de hoy quiero compartir con ustedes un unboxing de un reel Y una línea que compramos en la tienda Cowell de la ciudad de Coyhaique Coyhaique es nuestra capitán regional de la región de Aysén Así que nos queda muy cerquita de donde vivo yo Acaba de llegar la encomienda, aquí está Y quiero compartir con ustedes el unboxing Así que sin más preámbulo, vamos al video Ya, aquí tenemos entonces la encomienda Vamos a abrirla, ya Y vamos a mostrar lo que compramos Recuerda que compramos un reel tactical 4 o 6 Y una línea de flote Así que vamos a proceder a abrirlos Ya, contarles Que Cowell es una tienda de pesca que está en Coyhaique En nuestra capital regional, ya Y que vende artículos de pesca y caza, ya Así que hace unos días atrás subieron a sus redes sociales Una oferta que tenían todos sus productos Para pesca con mosca con un 50% de descuento, ya Así que aprovechamos esta gran oferta Estaba todo a mitad de precio Y compramos este reel y esta línea para pescar de flote Lo primero que vamos a sacar va a ser este reel Que es el tactical 4 o 6, ya Su precio era de 59 mil pesos Y nos quedó en la mitad de su valor Ya, vamos a mostrarlo Trae una bolsita Bien buena para Para echarlo en tu mochila La bolsita para cuidarlo un poco Y vamos a mostrar como es el reel, a ver Aquí está Un reel Completamente de aluminio Ya Funciona muy muy bien Ahí está el freno Tiene un gran freno Tiene muy muy buen freno Lo que me Ahí está abierto el freno Lo vamos a cerrar, miren Ahí está cerrado Y Hago harta fuerza para poder Llevarlo hacia atrás Este reel No salió por la mitad De precio Un lindo reel, cierto 4, 6 Además Encontramos Una línea De la marca Cortland Que costaban 18 mil 9, 90 Y me salieron por Me salió a la mitad de precio Esta es una línea número 7 Ya Y aquí podemos Verla Me gustó el color de la línea Muy lindo color Y Que esta parte de aquí Es la que va Al backing A tu backing Ya Así que Una línea grande Esta es una línea Número Ahí está 7 Ya Yo tengo una caña Número 7 Me faltaba una línea Así que Aprovechamos Que nos salió por 9,400 y tanto Más o menos Ya Y veamos Que más tiene aquí Bueno Aquí está la boleta La boleta de Cowell Ya Su boleta Por supuesto Y además Nos enviaron Mira Agradecer a la gente De Cowell Ahí que nos enviaron Unos stickers De regalo Mira Agradecer ahí Los stickers Que nos enviaron La gente de Cowell Y Los vamos a pegar En alguna de las cajitas Mosquera Y vamos a Pegarlos en algún Lugar Ya Y además Nos enviaron Su tarjeta Ya Vamos a dejar El logo de Cowell Por aquí también Para que ustedes Lo puedan conocer Para ir pasando A medida que vaya Avanzando el video Cowell Es una Tienda Con artículos Deportivos De pesca De caza Y pesca Ya Aquí está Su tarjeta Está ubicada En la calle Simpson 1846 De la ciudad De Coyhaique De la capital Regional De la región De Aysén Ya Para más información Recordarles Que visiten Sus redes sociales En Cowell Pesca Y caza O también En su página De internet Cowell Casaypesca Punto Cl Así que Para que conozcan Todos sus artículos Todas sus cosas Lo que ellos venden Tienen una gran variedad Para pesca Spinning De pesca Con mosca De caza Tienen Armas de aire Comprimido He visto Así que Muchas muchas cosas Y además Tienen Grandes Grandes Ofertas Se toman El tiempo De hacer De despachar Los pedidos Así que Muy muy Recomendable La tienda Cowell De Coyhaique Así que Mostrarles de vuelta Este es el Reel Tactical 4.6 Que compramos Ya Estaba con un 50% De descuento Es completamente De aluminio Tiene Un gran freno Ya Me gustó muchísimo El freno que tiene Ahí está abierto El freno Cierto Y frena bastante 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 Para pescar Con alguna línea De flote O una línea De hundimiento Va a funcionar Bastante Bien Me gustó muchísimo El Reel Tactical Además que viene Con una bolsita A donde tú lo puedes Lo puedes echar Cierto Y cuidarlo Para que no se raye Además de la línea De la marca Cortland Cierto Una línea Floating Número 7 Ya una línea Para una caña grande Que tengo yo Así que Agradecerle A la gente de Cowell Agradecer Y Que nos hayan enviado Esto hasta la comuna Donde yo vivo Que es Chile Chico Cierto Y ya nos estamos Preparando Para esta próxima Temporada de pesca Cierto Ya falta menos Ya falta menos Estamos atando Muchas moscas Aprendiendo Y vamos a estos días Voy a compartir con ustedes El video datado De unos ratoncitos Que estamos haciendo Igual Y que Los vamos a estar probando Apenas abra La temporada de pesca Pero Quería compartir Esto con ustedes Esta línea Y este reel Que compramos en Cowell Porque estaba imperdible Con un 50% De descuento Así que Sin más que contarles Sin más que decirles Los invito a darle like Si te gusta el video Deja un comentario Recuerda que subo Videos de pesca En la Patagonia Chilena Así que Sin más preámbulo Me despido de ustedes Esperando que estén Todos Todos Muy bien Y que Nos podamos Ver en una próxima Oportunidad Con un nuevo video Así que eso Chau chau Amigos